Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos al Estadio Rucaché de la ciudad de Neuquén, en la provincia del mismo nombre, Patagonia, Argentina, en una nueva realización internacional de OR Promotions y asociación con B&G Producciones, al mejor estilo de boxeo de primera a través de la pantalla de TIC Sports. En esta noche especial denominada a todo o nada, viviremos la disputa de la corona internacional de los medianos, versión Consejo Mundial de Boxeo entre el actual campeón Billy Godoy y el retador Jorge Geiland, en la pelea revancha, pactada a la distancia de 12 asaltos. Ahora, en uno de los combates de semifondo, pactado a la distancia de 6 asaltos, en categoría Superligero, se enfrentan. En el Rincón Rojo, oriundo de la ciudad de Centenario, Neuquén, con un peso de 62 kilos, 700, 6, 2, 700, Aníbal Daniel Pieroni. En el Rincón Azul, oriundo de la ciudad de San José de Feliciano, entre Ríos, con un peso de 60 kilos, 200, 6, 0, 200, Diego Alberto Chávez. Es árbitro el señor Ángel Fernández, son jueces los señores Sergio Ladisla, Aldo Burger y Ana Baraco, médico de turno el doctor Luis Acuña, fiscaliza la federación Neuquina de Boxe, son 6 rounds de 3 por 1, en categoría Superligero. Señor, señor. Ángel Fernández, el árbitro, lo escuchamos. Cumplan con el reglamento y acá tenen decisiones al momento. Saludamos y nos vamos a los rincones, listo para empezar. Bien, todo preparado. Carlos César y en el Rincón de Pieroni, que le manda saludos a Junín de los Andes, a la familia Rodríguez, de Neuquén. A boxear. Primer capítulo, Superligero en la categoría. Chávez, pantalón azul, postura de diestro. Más Moreno, con frente a Aníbal Daniel Pieroni, el finito representante de la zona. El centenario viene victorioso en las últimas 6. Pieroni perdió por knockout con Koshi, con Jonathan Barros y con Calixto Liandro. Valleó la zurda en cross de Pieroni. Es astuto Chávez para meter la derecha. Un Chávez que también tiene rivales interesantes en su carrera. Rectifico, con Juan Marcelo Orozco, con Orozco, con Koshi y con Barros, las tres derrotas antes del límite. A Calixto le ganó por knockout. El profesor del perrito, nuestro productor. Bueno, está bien Chávez, ¿eh? Hay que tomarle más asistencia, ¿no? Zurda en punta de Chávez. Derecha recta también. Seis combates realizó Chávez este año. Ha ganado el centro de escena Chávez, con mucha actividad a lo largo del 2013. En el histórico Rucaché, Fernández el árbitro, quemó abajo recién Chávez con la derecha. Algo atado Pieroni en el arranque. Y fallando demasiado. Rourno uno. Forzas parejas tenemos por ahora. Centro del rin para Chávez. Lo acorrala, pero le cede la iniciativa para que comience la acción de ataque. En la respuesta trabaja él, más allá de la presión que ejerce con las piernas y con el cuerpo. Último minuto del round uno. Desde el Rucaché, ya se viene Godoy-Heiland. La pelea de la noche. Suelto, suelto. Se va, se va. El gauchito de Pihué ante el niño. Más alto Pieroni. No hace valer la distancia de brazos por ahora. A Chica Chávez con la zurda al cuerpo. Lo noto concentrado a Chávez en este round. Trabajando de contra recién. Tiro a Pieroni. Llegó con la zurda en cross. Arriba a Pieroni. Casi lo hace vacilar a Chávez. Llegaron ambos, de todos modos. Es un buen capítulo este. Últimos 10 segundos. Ascendente de Pieroni. Pieroni, que trabaja en el detalle. Se acabó la vuelta. Rincones a trabajar en ellos. Como lo hará la ragazza, la famada Silvana Carcetti. ¿Qué cuenta? 10 para Chávez en el primer asalto. 9 y medio para Pieroni. Chávez que en su última pelea perdió. Estaba en juego el título de la Federación. Federación Argentina. En categoría superpluma. Perdió frente a Sergio Javier Escobar. Y que realizó una buena cantidad de peleas en el año. Intercambiando victorias y derrotas. Realizó un mejor primer asalto. Más concentrado. Y en cada acción donde los dos se cruzaban. E intercambiaban golpes. Uno no mide la cantidad. Cuando son muchos los golpes que se conectan. No puede estar midiendo cuántos conectó uno. Y cuántos conectó el otro. Le aplica un punto al que salió mejor de esa zona de ataque por parte de ambos boxeadores. Ahí consideramos lo que es apreciación. Esta es la tarjeta de boxeo de primera. La parcial porque se desarrolló solamente un asalto. Hasta ahora 10 para Chávez. 9 y medio para Pieroni. Relata Martín Perazo. Boxeo de primera. Temporada 21. Segundo capítulo. Súper ligeros. Los finitos le dicen al de pantalón. Más claro. El más alto. Que está a la izquierda de la pantalla. Chávez. De espaldas. El matador Chávez. Que entra con la música de Cacho. Realizó una buena pelea. Y obtuvo una victoria frente a Leo Cáceres. Boxeador de experiencia, si los hay. Estará combatiendo esta noche también. Es el round 2. Agazapado Chávez. Tira a la derecha recta. Busca lugar para cruzarla. La misma pintura que en el round pasado. Centro de escena para adelante Chávez. Alto. Alto. No lo baje, señor. Pieroni se sintió más cómodo en el último minuto del round pasado. Más suelto. Achica otra vez Pironi. Tira a Ribero. Falló la derecha. Grita la gente en el Rinsay. Van tomando partido por uno y otro lado. Siempre buscando la zona hepática. Pieroni. Otra vez. A ver quién es de Biggets. En la noche de los superligeros. ¿Pero lo merece esta pelea? Dejemos ese concepto para la estelar. Pedazo. Poli le pone una ficha a Pieroni, el de Bariloche. Un minuto para el final del round dos. Pieroni es de Neuquén, Pedazo. No, Poli de Bariloche. Te agarré, Ragaza. No, pero usted dijo, Poli le pone una ficha a Pieroni de Bariloche. No, el de Bariloche. Pasó menos en este round dos. Lo piquetea abajo Chávez. Vamos, petizo, gritó uno en la tribuna. Haciendo referencia al más chiquito Chávez que tiró la zurda arriba, recta. La filtró bien por adentro. Casi se extendió. Golpe interno, se lo comió derechito otra vez, Pieroni. Ahora más arriba, el mentón. Está lúcido, está activo Chávez. Está con puntería. Anticipó con la zurda en cross ahora. Ganó las últimas seis el flaco Pieroni. En esta acción se expuesta arriba, final de la vuelta. Rincones a trabajar en ellos. Diez para Chávez, nueve y medio para Pieroni. Con mucha menor actividad, pero de todos modos sigue siendo el protagonista de la pelea. Estoy hablando de Diego Alberto Chávez. A ver, este es el rincón. Lo escuchamos. A ustedes las indicaciones. Hoy llegamos al Rucaché de Neuquén con Sergio Curbelo como director. Eduardo Monuera ahí buscaba lo que marcábamos, la zona hepática. Siempre escuchándonos. Nuestro director. Atentos al comentario y al relato de nosotros. Por eso lo reconocemos. Después le vamos a pedir a nuestro director un plano corto de las botas de Chávez, que tienen su nombre. Son bien personalizadas para el hombre de San José de Feliciano. Hablando de Chávez, el agradecimiento para Pocho, que nos abrió el CEDEM para entrevistar a Diego Chávez, a La Joya y al Pepe Balbi. Estuvo el miércoles con Pocho Chávez y con el chamaco Rodríguez, que le mandaron un gran abrazo a Walter Nelson en la presentación de Donofrio allí en 3 de febrero. ¿Cuándo reaparece La Joya Chávez? Está lesionado. Este año no va a combatir. La idea es volver a presentarse en febrero. En el arranque del año que viene. Derecho arriba de Chávez. Simbró, eh. Pasiló. No está bien Pieroni. No está bien. Le movieron la lona de Neuquén. Seguieron, le gritan a Chávez. Entran todas arriba. Le prendieron el samba al flaco. Lo quiere aprovechar Chávez. Va llegando con el swing de mano derecha ahora con la zurda cruzada. La derecha arriba. Boleadas llegan todas por adentro, por afuera. Todo de Chávez. Se luce el de San José de Feliciano. A punto de KO. A punto de KO. Las recibe todas el flaco. 1'45 para el final de la vuelta. Está grosero Pieroni tirándolo, empujándolo con Montellón. La impotencia porque le están llegando todos los envíos de Chávez. Máxima puntería y precisión para Diego esta noche. Más matador que nunca. Está Chávez. Diego Alberto Chávez con ese final. Zour de arriba. Llegó también. Le cuesta pisar firme a Pieroni. Anda bamboleando. Llega todo Chávez. Entra y sale. Es que tiene una ventana muy abierta. Está como paralizado Finito. La zona izquierda de Pieroni. Con el hombro muy abajo. No cubre su mentón, su mandíbula. La derecha de Chávez. Entra y sale de vuelta. Rápido, seguro, certero. Y además da un pasito hacia el costado. Y por eso conecta bien la derecha descendente. Siendo inferior físicamente. Recién entregó la cara. Y casi lo paga. Metió una Finito. Inferior por la altura, pero es más veloz. Y eso es lo que cuenta, lo que importa. Zour de vuelta adentro. Hay serenidad en el boxeo de Chávez. Hay impotencia en el boxeo de Pieroni. Todo en el marco de la vuelta tres. Entró con la zurda en Chávez. Y la derecha cruzada. El rostro de uno y otro lo indican. Lo que está pasando en la vuelta. Rincones de pe a pa. Dibujó Chávez. Se llevó la vuelta. Está la tarjeta de Silvana Carcetti. Y se la llevó completa. Diez para Chávez. Nueve para Pieroni. Martín Perazzo decía serenidad. Y eso se nota en el rostro. En el semblante. Porque está haciendo las cosas bien. Este es el rincón de Pieroni. A ver, escuchamos las indicaciones. Ahí veíamos cómo filtraba la derecha por afuera. Y después la izquierda por dentro. Mucha precisión de Chávez esta noche. La mejor vuelta, la tercera. Ahí el cross de izquierda. Pasito atrás y la réplica por adentro. Se da el lujo también. Hasta de atacar con tres o cuatro golpes seguidos. Armar una linda combinación. Ahí veíamos una de las pocas intervenciones de Pieroni en la pelea. 30 para Chávez. 28 para Pieroni. Martín. Cuarto capítulo. Le van a sacar la vaselina del rostro seguramente a Pieroni. El próximo viernes, General Pinto. Buenos Aires, la ciudad del señor Arano. Donde habrá un título argentino y latino. CMB ligero. Marcelino Lino López expone ambas coronas ante Pablo Bad Boy Barbosa. Discúlpeme. Los pagos del Cuti Barrera. Gran boxeador de la década de los 80 en el rincón de Matisse. También abrazo para Cuti. Agradecimiento para Marcelo González, nuestro colega y amigo. Por la información. Cuarto capítulo. Por la información y por el gran testimonio que dio a Boxeo de Primera. Recordando las mejores peleas de la temporada de nuestro ciclo. Se habré transmitido pelea del Cuti Barrera. La década de los 80 con mi amigo, desaparecido hace muy poquito, Norberto Titi Longo. Para el T36 Radio Chacabuco. El Cuti Barrera en el rincón de Lucas Matisse está habitualmente. Con el colo Fernández a boxear. Cuarto capítulo. Pironi con el pantalón más claro, con botas negras. Enfrente Chávez. Derecha arriba de Chávez. Se mete el chiquito Chávez abajo. Habrá crecido Pironi, se habrá recuperado. Habrá tenido el tiempo suficiente como para dar vuelta a la historia. La pasó mal en el round pasado. Estuvo a punto de la cuenta. Gana bien en la anticipación Chávez. Y además lee mejor la pelea. Y si a esto le suma la velocidad que tiene, la diferencia es importante. Ojalá que marque tendencia la primera pelea que es buena. Con relación al festival que tenemos con cinco en el programa. Con epicentro de atención en Billy Godoy. Y Sebastián Highland. Pelea que va a relatar Walter Nelson en un rato nada más. Tengo dudas con la de Maceo y Aguilera. Es el round cuatro. ¿Sabés que yo también? Veremos qué pasa con el Rayo y la Cobra. Con Godoy, con Mauro y con Miguel. Sigue siendo claro el boxeo de Chávez, pero con menos actividad en esta vuelta. Pironi la mete casi al borde del cinturón. Son pocos los golpes que malgasta Chávez. En el histórico Rucaché, Neuquén. Si bien no ha tirado de la misma forma que lo ha hecho en la vuelta anterior. Pero conecta casi todo. Ahí es donde se equivoca. Cuando chica y se queda en la distancia de Pironi. Cuando trabaja con la zurda en punta, grita muy bien el rincón de Pironi. Le falta cruzar la derecha. Se acabó el round. Y el rincón. La tarjeta de Silvana Garcetti. Viéndolo todavía arriba a Chávez. Diez para él. Nueve y medio para Pironi. Cuarenta para Diego Chávez. Treinta y siete y medio. Para Aníbal Pironi. Un combate pactado a seis vueltas. Guillermo Rigondó va a exponer el título Super Gallo el 7 de diciembre. De la Organización Mundial de Boxeo. Frente a Joseph Agbeco. Muy buena presentación del cubano el Chacal Rigondó. Esto será en Atlantic City, New Jersey. El 7 de diciembre. Buena pelea. Antes del cierre del 2013. Mire, usted pedía... No. Estos no. Estas son las de Pironi. Estas son las... Las otras. Las del matador. Dicen Chávez en el costado. Ya las vamos a tomar. Se hacía chiquitito Chávez y conectaba por adentro. Quinta vuelta, relata Martín Carlos Berasó. La familia del matador Bidondo en el gimnasio en Neuquén. El matador Neuquino, el pesado, campeón argentino. Un saludo a Perazo Papá. Que se reponga, que se recupere esa dolencia que tiene. A Juan. Y que haga actividad física. Mirá qué reto. Vuelta 5, ¿no? No perdí la cuenta. Sí. Quinta vuelta. Más alto Pironi. Mirá la tarjeta de la ragaza. 40, 37 y medio. ¿Será como la de los jurados? No he salido conforme las muchas veces que he venido a Neuquén sobre cómo fallan los jurados. Bien. ¿Son locales estos de esta pelea? Algunos. A estar atentos en lo que sucede en la noche. Entró bien con la izquierda. Pasó adelante Chávez. La noche recién comienza. Ahora Pironi es el local. Quema abajo Chávez con tres golpes consecutivos. Derecha y dos zurdas. Todas al cuerpo. Y ahora la derecha arriba. El porcentaje de efectividad de Chávez ha sido muy bueno. Claro, porque aunque Pironi conecte toquecitos, tres o cuatro, después responde con ese goleado de mano derecha. Ahora Chávez y vale más ese golpe. Créanme que vale más. Ahí juega la apreciación de cada comentarista. Ángel Fernández es el árbitro. A Chico Pironi. Se reparte la gente. Para un lado y para el otro. En cuanto al público no hay localía. Al menos en esta pelea. Lo recibe con la derecha ascendente Chávez. Lo mantiene en una distancia prudente. Boxea suelto Chávez. Lindo cruzado a mano izquierda. Hoy está activo, está rápido. Llegó a imponer condiciones. Es una pelea pareja en lo numérico. En el récord de uno y otro. Chávez perdió por knockout con Jonathan Barros. Este año. Mirá cómo lo reconoce la gente a Chávez, che. El entrerriano. El desaconse de Feliciano. Final de la vuelta. Rincones. Aplauden el público en el Rucaché. El exquisito público boxístico del Rucaché. Último descanso. La tarjeta de la tarjetera, Carcetti. Diez para Chávez. Nueve y medio para Pieroni. Cincuenta para Chávez. Cuarenta y siete para Pieroni. Quedarán tres minutos de pelea. Y estamos en el último descanso. A ver, el avance de Pieroni. Intentaba cruzar la mano izquierda. No tenía ángulo, pero sí conectada abajo. Abajo en la zona empática. Y después esa izquierda en punta de Chávez deteniendo el avance. Marcando el ritmo, el tiempo y la distancia. Ahí está. Mire, usted lo pedía. Ahí lo tiene, Perazón. Mirá, dice Matador. Feliciano, el nombre de la ciudad, del pueblo. Y abajo Chávez. Saludos a nuestro clásico seguidor de boxeo de primera, Fer Chivarría. Que está siguiéndonos junto al cartonero caponero. La gente de Comodoro siempre ahí. Sintonizando Taze Sports. Cincuenta, cuarenta y siete. El concepto de boxeo de primera. Sexta y última vuelta. Sí. Somos cadena nacional, ¿eh? El gran pato de QM con el Tano Di Gregorio. Jugador de fútbol también siguiendo Taze Sports. Nacional e internacional. Mucha gente en Los Ángeles. En toda la costa oeste. Te escucho. Sexto round. Pieroni. De espaldas. El flaco local. Enfrente Chávez. Que para la tarjeta de la ragazza ha ganado los cinco capítulos. Veremos qué pasa con el sexto. Me huele a polémica el fallo. En un rato lo vamos a saber. Calidad, cantidad y precisión. Es Beltés también para boxear. Pelea contra las hogas ahora. Lo deja venir a Pieroni. Lo recibe con esa zurda en punta. Vamos, Chávez. Grita el público. Derecha arriba también. Estamos en boxeo de primera. Bajo la tutela del turrito Monuera hoy. Comanda Monuera. La producción. Ayer vino a chequear todo. Mañana en el cruce está el perrito. Javier Perri. Otro que chequea todo. Pieroni va. Quiere llevarse algo en el último round. Lo recibe Chávez con esa zurda. Está paralizado desde el primer round Chávez a Pieroni. Seguirlo le gritan al flaco. Que parece no tener resto. Claro, que lo siga, pero ¿a qué? ¿A hacer qué? Está cortando una linda racha de victorias Chávez sobre Pieroni. Venía de seis consecutivas el flaco Pieroni. Lindo ascendente. Después cerraba la maniobra con la derecha. Bajándola. Estoy viendo la última victoria de Pieroni. Decisión mayoritaria acá en el Rucaché. Con Mariano Martínez. Yo dejo la puerta abierta para las dudas. Yo se lo dije, pero eso no me he ido conforme con los fallos en este estadio. No, pero lo que vimos hoy es imposible que no gane Chávez. Sería muy burdo el fallo. Pero habitual. ¿Sabes de qué me pongo contenta? ¿De qué? En la semana fui a la federación. Sí. Y vi muchos chicos haciendo el curso de técnico y de jurados y árbitros. Muchos jóvenes. De eso me pongo contento. Bueno, el tema es traerlos hasta acá. Se acabó la historia en el sexto capítulo de la pelea que le da la bienvenida al Rucaché a la transmisión de Tays Sports. Otra vez Chávez. Saguea contra Zogas. Mete y sale. Juega con los reflejos. Le ha pintado la cara el flacón Pieroni. Señoras y señores. Final del boxeo. Chávez. Pieroni. Abrieron la noche en Tays Sports en boxeo de primera para nosotros. El pibe Diego Chávez. El de San José de Feliciano entre Ríos. Ganó de punta a punta. 10 para Chávez. 9 y medio para Pieroni. 60, 56 y medio. La tarjeta final de boxeo de primera en un muy buen desempeño de Diego Alberto Chávez. Tiene 26 años. El entrerriano. Y esta es su séptima presentación en el año en donde alternó victorias y derrotas. En la última había perdido. Estaba en juego el título super pluma de la FAV. Hoy peleando en super ligero. Dos categorías más arriba. A ver lo mejor que pasó. ¿Qué encontró Curbelo? El payador. En el ataque hacia adelante Pieroni. Marrando bastante. Y en el contraataque, en la respuesta, en la reacción, Chávez, como en toda la noche, con la mejor precisión. Ahí está. Esa izquierda en punta. Otra vez. La misma maniobra. En otra escena, ¿no? Deteniendo el avance. Tiempo y distancia. Mi tarjeta me dice, Munuera, 60 para Chávez, 56 y medio para Pieroni. No me quiero anticipar, pero tengo dudas de lo que vamos a escuchar. Le mando un abrazo a la gente de Newbels, Diego Chávez, aquí cerca de la zona de trabajo, en el Rincón Azul. Esperamos por el fallo. Vamos a aclarar que en esta pelea los tres jurados son de la Federación Neuquina. Antes del fallo. Estimado Franco, todo suyo. Paso del combate. Tarrejita del señor Sergio Ladisla. 58 puntos para Pieroni. 58 puntos y medio para Chávez, ganador Chávez. Tarrejita del señor Aldo Burger. 57 puntos para Pieroni. 59 puntos para Chávez, ganador Chávez. Ahí me gustó más, ¿eh? Tarrejita de la señora Ana Baraco. 57 puntos para Pieroni. 59 puntos para Chávez. Esta te gustó. Fallo de la paría. Ganador por puntos. Esta te gustó. La victoria de Chávez. ¡Diego Chávez! ¡Diego Chávez! Se impuso el matador. Punto 6. Peleó bárbaro. Le pintó la cara al flaco Pieroni. Punto 6. Para el flaco será seguir boxeando. Para Diego, un buen refresco en lo que queda del árbol. Un poco marreta quizás la decisión. Ganó por otro margen. Todos los asaltos. Esa es la foto de la pelea con la victoria de Diego Alberto Chávez, sumando 14 en su campaña como boxeador profesional. La imagen del Rucaché. Acá venimos a buscar el duelo número 2 entre Billy Godoy y Sebastián Jorge Geiland. Instгляche. 1,2 mayor. Ahí está. Accept todas las 95. Lo mismo. Bien. Luna.